Bueno, mi hermano, aquí acabo de viajar del correo Vamos a cubrir los animalitos Salos tremendos Vamos a cubrir los animalitos Nos vamos a cubrir los animalitos y el huevo vamos a ver la hambrita mira la hambrita bien también la hambrita voy a dar un poco de agua y un poco de comida todo bien hermano gracias a dios cuidado